El gran guía de Stimpy El gran actor El libro de cuentos de Stimpy Locura espacial Ratón Los bomberos El libro de cuentos de Stimpy El pequeño gigante El gran guía de Stimpy El plan de cuentos de Stimpy El gran guía de Stimpy El gran guía de Stimpy El Ojo Negro El Ojo Negro